En este video vamos a construir una mansión con todos estos Legos Y allá hay una ardilla, miren ¿La ven? Hace un tiempo hice una casa de Legos, pero no estaba tan buena Chicos, en este video vamos a armar la mejor casa de Lego construida por el ser humano ¿Qué? ¿Qué puedo quitar de aquí? No está cómodo ¿Qué? Ayuda ¿Y saben por qué va a ser la mejor casa de Lego del mundo? Porque esta casa va a tener dos pisos Así es, con esta madera vamos a hacer el techo Y vamos a hacer un segundo piso Chicos, vamos a usar la base de la piscina de Yang que hizo para su video de YouTube Que él subió, que quedó increíble, vayan a verlo si no lo vieron Y vamos a empezar con esto Editores, pongan los cascos de constructores en las cabezas Y ahora sí, chicos, ¿qué nombre nos ponemos? Los exoconstructores ¡Los exoconstructores! Chicos, la casa ya va tomando mucha forma Está quedando increíble Tiene muy bien, Diane No, pero es más, es estallado Chicos, mientras siguen construyendo la casa Voy a lanzar la pelota Si no es esto, de espaldas Le tienen que dar like al video, ¿ok? Y si tienen que suscribir Ok, voy a la primera Ok, voy a la primera ¿Entró? Sí ¡Sí! Quedamos en algo Like al video Suscríbanse Ok, chicos Ya terminamos el primer piso Antes que eso, mirá, se la meto Y ya no es un pendejazo Acá está la puerta Es una casa bastante gigante Es una mansión Pará, pará, pará Tienes que tener menos de 10 años para pasar ¿Cuánto tenés? Yo tengo ¿Cuánto? 10 años Es una casa bastante simple Hay que ser un poco humildes Pero lo interesante es que acá arriba Va a dar un segundo piso Y ese segundo piso va a tener un balcón Las escaleras vamos a hacer también de Legos Ok, ahora es momento del segundo piso Vamos a armar una pequeña base acá de Legos Va a ser una mitad de Legos Y la otra mitad no Esta otra mitad va a ser el balcón Entonces, chicos Manos a la obra Ah, eh, chicos Sí Uno Max Pon tu mano acá Uno, dos, tres Sexo Constructores Amigos, tenemos el segundo piso Ahora el problema va a ser cargar la tabla Con todos los dedos arriba Y ponerla arriba del primer piso Acá, como ven, hay una parte abierta Porque acá va a ser el balcóncito Para salir, tomar un poco de sol Pero bueno, vamos a ver A ver Vamos para acá ¡Dobla! A ver Es el primer piso Sí Chicos, está quedando Está quedando Dale, sube la puerta ¡Aaah! ¡Qué buena! ¡Aaah! Listo Tenemos la casa de dos pisos Chicos, empezó a llover Me quiero morir Hola ¿Cuánto no hay? Dejame pasar Dejame pasar ¿Quién tiene más de diez acá? Él Él Si tenés más de diez no podés entrar ¿Eh? Pero es mi hermanito Ah, bueno, bueno Lo dejamos En mi mano ¡Aaah! ¡Gro! ¿Cómo subiste? What the fuck ¡Sabe mano! Dejame subir contigo What the fuck Desde la cima del éxito No te ves Vamos a hacer una pausa Porque está lloviendo demasiado No sé si ven Vamos a poner una lona Para tapar la madera Porque se va a hacer mierda Y cuando nos subamos Se va a hundir Y nos vamos a quebrar las piernas Así que bueno Chicos, nos vemos Cuando pare el llover ¿Sí? Amigos Han pasado 24 horas Porque ayer no saben No paró de llover Toda la noche Y nos podemos grabar Así que hoy es un nuevo día No hay lluvia Gracias a Dios Y quiero que vean Los avances que hicimos Vengan Hay un mini jacuzzi Hecho de leos Porque toda casa lujosa Tiene que tener Su propia alberca o piscina Por acá quiero que vean Chicos Lo que pusimos Pusimos una pequeña cortina Para ablientar De los creepers Hay un creeper Y ahora lo que falta Es el techo Del segundo piso Que está acá Listo Quedó perfecto Chicos ¿Cómo la ven? Chupi Y ahora llegó la parte Más interesante El video Que es adornar toda la casa Para eso tenemos Una televisión Tenemos una lámpara Tenemos una alfombra Y tenemos luces decorativas Así que manos a la olla Chicos Chicos lo hicieron excelente los dos Pero la verdad después de como 6 horas pensando quién hacía mejor la cara El ganadores Perdón Yankee Pero fe Lo hizo mucho mejor Te dije Yankee Me dije a mí Que chupi Ok amigos Volviendo al tema de la casa Porque me fui por las ramas La casa está casi terminada Vamos a hacer un agujero en el techo Porque tenemos que subir al segundo piso Entonces ahora cuando esté listo eso Voy a mostrarles cómo quedó todo Amigos Así quedó la casa de dos pisos de Leo Con piscina incluida Quiero saber qué opinan Si les gustó la casa Por favor Saben que me ayuda mucho con un like Ok Si les gustó la casa Like Hagamos que este video llegue a 300.000 likes ¿Pueden hacerlo? Yo confío en ustedes Demuéstrenme su poder Ok Vamos a hacer un pequeño tour La casa con más de dos pisos Hay un pendejo ahí parado Es un NPC Quiero que entren por favor adelante Por acá pusimos un tapete en el piso Porque en el pasto hay muchos bichos ¿Qué es eso? Por acá pusimos la televisión de 43 pulgadas Del parce que se ganó en un video Como ven puse un Nintendo Switch para jugar Acá está mi canal Fede y Giovanni Suscríbanse si están suscritos Y por acá hay un banquito para sentarse Para jugar videojuegos La subida es muy fácil Te subes al banquito Y ahora estamos arriba los tres Mirá, mirá, mirá No, es el insano Es el insano Ay chiquita, ¿qué querés? No No, cocas no Bueno, como ven el segundo piso Es el segundo piso De dulces, de botanas Hay muchas cosas para comer Yo, por ejemplo, me quiero comer unos Skittles Pero no me los como Porque los estoy guardando para el siguiente video Y como ven, ahí hay un balcón Está muy bueno Como pueden ver Aquí hay un balcón increíble Muy espacioso De dos metros cuadrados Nada, increíble Una hermosa vista Hola Y por si alguien es muy extremo Puedes saltar desde el balcón A la piscina Acá hay una piscinita Porque en el siguiente video Si usted deja muchos likes Vamos a pasar una noche en esta casa Y en ese video Dale like Y lo hacemos para ustedes Chicos, esa fue la casa de Lego de dos pisos Me gustó mucho La verdad que es muy cansado ¿Me gustó? Me encanta Sí Claramente yo hice todo el trabajo Estoy muy cansado Nos vemos gente Dale like Tú cállate Está muy humilde Pero está bastante Silencio ¡Suscríbete al canal!